Esto es un recordatorio para despustados Puedes encontrar tus juegos y aplicaciones más baratos en Kinguin Como otro lino pero en pingüino Además si vas ahora al link de la descripción en el cual están mis juegos favoritos de la tienda Puedes acceder a sorteos increíbles Por ejemplo ahora mismo estamos sorteando códigos de 40 euros para que compres tus juegos favoritos Aquí están esperando, mira la tienda que no tienes nada que perder Música Ey mi operatio se está en un juego Esparta Yo todo soberísimo con mi vehículo blindado Pero que sepas que eso se llama rap Pero si te falta una rueda Si te falta una rueda vas en triciclo Es para mayor estabilidad Para mayores si Para más estabilidad no sé Que nos han puesto al mismo coche Que es esto Un monster truck Ahora como se siente Como decías que se llamaba el otro El otro se llamaba raptor Como yo Ah lo pillaste para sentarte sobre él Bueno pues ahora estoy sentado sobre un tremendo monstruo No tremenda bestia Bueno chicos estamos de vuelta en GTA Online Compitiendo contra el team Japón Los dos inútiles Y hace milísimo Vale Este es inútil Eeeh Equipo de inútiles Que no paso que no paso Voy a ir marcha atrás Adiós pringaoos Me lo paso marcha atrás Tu que es que esto se sube por las paredes Y encima me está chocando el otro Hay Uuuuuh Uy no sé cómo pero le he conseguido dar la vuelta Uy ¿Dónde está Esparta? Me he comido una casa ¿Por qué un coche que es como tan todoterreno Tan grande Es tan inestable Inestable Me parecía más estable El triciclo de Esparta Hombre Tenía un nivel de estabilidad Va sobre ruedas Quita Sobre ruedas Eh Mirad al frente Mirad al frente En un poco se acaba la playa Y empieza La carrera de verdad Con mega rampas épicas Hay una pista acrobática Qué bonitas vistas Esto es como la parte chill Esto es de chill El paseo El paseo Chill Chill De chill No hay que ser violentos Chill Chill no empujes Toma estabilidad Esto sube cualquier cosa No o sea Al revés Esto se chica con Guadijo Es súper amorfo Y no gira Odio este vehículo La verdad Madre mía ¿Cómo controla en primer lugar? Controla Adiós Ayuda Que me he enganchado aquí en un muro Y no puedo salir Ahorita no te voy a dejar Ayuda yo Que no puedo ni pasar No puedo ni pasar una 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 mini Una mini Vaya esta de piedra A ver Ahí quiero hacia la izquierda Vale Vale Ahí lo tengo Esto va a costar Ayuda Ayuda Por favor Ayuda No puedo pasar Ay Ahí Ahí lo tengo Ahí lo tengo Te has caído al agua Pringao No jamás Vale Ya sabéis que yo No he estaco por ser más rápido Eso las chicas Lo agradecen Y es por eso Y es por eso Que esta carrera Es medio parkour Vale O sea aquí no gana el más rápido Sino el más habilidoso Porque lo importante Es como se utiliza El motor No lo rápido que eres Claro No rápido No es imposible hacer eso Que es imposible Que he pedido Que en esta carrera Oye voy ganando Ah que voy ganando Yo no soy un conductor De monster track Yo soy de coches convencionales Pero si te gusta subirte a los monstruos Que te conozco yo Yo me subo a los raptors Lo sé Pues yo Esto día Hablando No sé si muy bien O muy mal de mi Pero me lo paso a la primera El pro Ay que pedo Pero si Vais a flipar Con lo que viene ahora Chicos Eh Vais a flipar Pues si no puedo Con lo que hay aquí Pero si es que esto Es que es más fino Que el coche No, no, no No, no Ha llegado la bestia Hola que pedo Ha llegado Ha llegado para volver atrás Pero si es más fino Que después de las ruedas Ay me cago en yate Por eso te he dicho Que ibas a flipar Creo que tengo la técnica Creo que tengo la técnica A veces no hace falta Ser delicado La velocidad compensa más Así que date prisa Hay que ser delicado En esta vida En esta vida Hay que ser delicados La velocidad no sirve de nada Delicado, delicado Sí, sí Ay, ay Vale, despacito Creo que voy recto Creo que estoy perfecto Estoy sereno No, no No, no, no Te vas para la derecha Te vas para la derecha Ya lo sé, ya lo sé Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda No Hay que Que pelo Que pelo Que pelo Vale, vale Cambio de técnica La velocidad es poder La velocidad es poder ¿Qué? Corre Cuidado Esparta Te dije que no la gente Eh que se lo ha pasado Vale, vale Velocías poder A la primera Lo que yo siempre dije Que la velocidad Pero si eso lo dije yo Quiero pues de que ratos Esté pasando Y nosotros no A ver, espera Esta es nuestra Muerte o te echo Muerte o te echo Muerte o te echo No, 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 no Esparta Me cago en tu prima La coja Esparta Está la mía Está la mía Está la mía Está la mía Uy, 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 uy Qué ve No, no, no Abajo, abajo Pégate Te llegas a dar Tú se quedas así para abajo Tú se quedas así para abajo Vale, no me voy yo Adiós Que no me he caído Lo que fuera que tenía sed ¿Vale? Sabes que es lo peor No, ma Que eso trae lo mismo Y que ratos Se lo ha vuelto a pasar A la primera No, no Pero yo sí Me lo paso a la primera Porque soy severísimo El público lo pide El público lo pide El público lo pide Ni me toques Ni me toques Qué épico No, papu Qué épico Qué épico Qué épico Chicos Llevamos 20 minutos aquí Yo os esperaría Pero no puedo arriesgarme A atascarme otra vez Y perder el primer puesto Adiós Rato Qué pedo con lo que viene ahora Creo que las bestias están de vuelta ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ya? Ya, papu Ahí estoy en la suerte En lo que veis Ah, bueno, mira Mi especialidad Oye, no empujes Adiós Uy, el salto ¡Uy! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo has conseguido o no lo has conseguido? Sí, tenéis que saltar Tenéis que hacer saltos súper rectos Para que nos pase Eso ¡Quita, vieja! Yo no quiero saber nada de vosotros ¡Noooo! ¡Noooo! Yo no me he caído Es que tenía sed Es que es un imbécil el rato Tú eres el imbécil rato A ver, ¿Pero por qué tengo que ir yo delante? Y no me vengáis con lo de Uke ¿Vale? O sea ¡Uaaaaaah! Vale, vale, vale Lo tengo Uh, uh ¡Adiós, Esparta! ¿Tenías sed? ¡Adiós, tenías sed! A ver, vamos con calma Sé gentil, sé gentil Si no me voy a poner yo detrás Y te vas a cagar ¿Vale? Te lo pongo durísimo Vale Ahí, esto tiene que durar, Raptor A ver, recto Vale, bien, 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 bien Ahí ¡Uy, se te he hecho ca- ¡No! ¡Raptor, me cago en tu prima la coja! Ni me había dado cuenta que me habías empujado ¡Aaaaaaah! ¡Vale, te envío a Raptor, te envío a Raptor! Tú, que va ganando a Esparta ¿Cómo es esto? Va ganando a Bestia, a la Bestia La Bestia, a la Bestia A ver, esto es de paciencia De hacer las cosas bien ¡Aquí está! ¡He llegado al siguiente checkpoint! ¡Muy bien! ¡Felicidades por ti! ¡Mándame una postal, por favor! A ver, nuevo récord personal Nuevo récord personal ¿Sabes lo que me da miedo, Esparta? ¡No! Me da miedo, mira lo que hace la carrera O sea, hace unas cosas más extrañas Por ejemplo, a tomar por saco Después de una tubería gigante Hay unas heces muy raras Y unos circuitos que me parece que vas a pasar ¡Vas a pasar aquí el día! Yo después de las flechas ya no le tembo a nada Le he perdido el miedo a la vida Bueno, igualmente yo creo que vas a echar aquí el día ¿Eh, Esparta? ¡Venga, a ver! ¡SALTO EFE! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, esparta, no tones, no tones Estoy justo alante de Chepol ¡Uy! ¡Mira que tienes detrás! ¡Mira que tienes detrás! ¿A nadie? ¿A quién tengo detrás? Yo no veo a nadie, tengo detrás a alguien Definitivamente no tenías a nadie detrás Ah, vale Me has asustado digo, a ver si voy a tener a alguien detrás ¡No! ¡Uy! ¡Esto es más difícil! ¡Esto es más difícil! ¡Esto es más difícil! Esto es más difícil que vaya Pero ¿Cómo rebota? Yo no entiendo, lo dije antes Pero si estos son todoterrenos ¿Por qué no sirven para ir por todos los terrenos? ¡Pero qué paro! ¡Qué asco de vehículo! Toma terreno Toma terreno Lo flipas con los terrenos Y me muero Como de la vuelta hacia allá muero, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Se me va! ¡Que se va! ¡Hombre! Hay que ir con mucha delicadeza Al ratón no le sale esto porque no es muy gentil Exacto, eres un hombre muy agresivo ¡Te hago torres las piernas! ¡Vamos, date prisa! Que sí, no me vengas con tus... Trasero gordo A ver... Tenemos... Somos gemelos de camión, ¿vale? Así que no me vengas trasero gordo ¿Está adelante por la izquierda o te tiro, eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Porque no te he visto Porque estaba tonto a otra cosa Si no... ¡Adiós! Si no te había empujado para que pasara eso ¡Uy! ¡Lo que se viene! Bueno, esto es una maratón Cuanto menos te caigas Mejor te va a tratar la vida Voy pegadito a tu trasero Te recomiendo darte prisa ¡Ay! ¡Que estás ahí! ¡Ay! ¡Y el Raptor también! ¡Y el Raptor también está ahí! ¡Yo también estoy detrás tuyo, sucia! Pues habéis metido el petardito, eh? Estoy yo aquí haciendo las cosas lento y bien Yo me metí un petardo por el rabo El Sapporo ¿Cómo por qué? ¡Esparta! ¡No rebotes! ¡No rebotes! ¡No rebotes! ¡No rebotes! ¡No rebotes! ¡No rebotes! ¡Oh! ¡Esparta no! Esparta no, por favor ¡Esparta no! ¡Ay Dios! Me voy a beber agua, chavales Ehhh Tuve que tener que hacer Tío, estaba haciendo las cosas bien porque he pasado de lo mas alto a lo mas bajo tienes que ir full velocidad hay que hacer supersaltos raptor supersaltos si ya te voy a creer imbécil esparta donde estas? esparta estas detras? estas detras o donde? no 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 estoy delante ahi te veo vale raptor no estas tan lejos creia que estabais mas lejos no 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 era un mega salto no la lies no la lies ay 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 mamá ay mamá ay mamá vale ahí no te vio es que esto parece que no pero de repente te metes unos saltos que flipas aqui que hay que hacer frenar no? si vas a flipar con lo que viene ahora ve despacio en esa subida voy despacio voy despacio no mira mira lo que toca ahora mira lo que toca ahora tocan tic tac de cosas raras pero esos tic tac se me dan genial a mi aunque tengan señores de tráfico bueno cuidado raptor no te voy a nadar ostras vale vale si que es mas difícil que pensaba ala 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 pero que encima hay que encajar el coche perfecto por aqui ajaa tienes que encajarlo y encima hacerlo rapido porque si no te come el cartel como hago adelantamientos aqui? no puedes adelantar osea si intentas adelantar te mueres vale ahi lo tengo lo tengo soy un perro profesional de esto ya casi lo tengo no me quiero caer venga lento muévase estoy lento pero seguro quítate imbécil no no ahhhh por querer darte mas prisa es que me puso nervioso que el retil iba muy lento me la juego estoy a dos giros vale pues no me la juego a dos giros me voy a jugar a pasar esto como en plan sprint porque si no me vais a sacar mucha ventaja lo hice que has hecho? que me lo he pasado cualquiera se lo pasa hasta yo me lo paso hasta tu hasta yo raptor impaciente en esta voy a esperar a ver a ver la verdad si me pongo nervioso la presión callate que me pongo tonto ay casi la lio ah vale ya se lo que hay que hacer aquí hay que hacer saltos de estos así en plan no? exacto hay que subirse por las paredes vale esto esta complicado es que hay que esto tiene mas inercia de lo que parece osea no hay que ir tan rápido conseguido yo también y me voy hay mas saltos hay mas saltos eh cuidado ahí casi me haces entrar me metes ahí aaaah casi te la empujantera vale esta ha sido perfecta no si parezco profesional como vas por ahí atrás brincaaa como que atrás oye vas calladito pero te vas pasando todo eh calladito pero matón no ya ves adiós pues soy segundo pues soy primero pobre raptor hay algún salto más hay si hay mas altos no de hecho de hecho de hecho de hecho todo lo había visto la curva oye no metas a jesucito en esto hay por aquí ahí vale esto lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo he aprendido he aprendido a hacerlo eh no 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 que de verdad que fliparias como me lo estoy haciendo que tal pues intratable eh ya te ha pasado a ti todo me ha aburrido tanto que me he puesto aquí a dar vueltas pero tranquilo que paso youtube que dices damos vueltas poder raptor gírate gírate no me pides o girar voy a dar vueltas poder raptor eh estamos ya justo antes de la espiral de la muerte no 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 a ver si te voy a derrapar el cerebro eh mas te vale dejarme ir delante si no quieres pillar y no vale pillarme el rebufo no se ese del severisimo esparta si paramos aquí nos morimos si creo que si paramos perdemos la inercia la inercia y no volvemos a ir hacia delante no se me cae una rueda uy esparta pues yo en vez de hacer ese estoy yendo como en linea recta y la verdad es que no me va mal eh pues yo tambien y mira que bien no me copies las técnicas checkpoint checkpoint se podria decir que hemos dejado al raptor mas atras como que no que ha pasado que esto tiene pinta de que va a ser complicado oh oh pero seguro que hay que hacer no hay que agarrar un circulo por dentro no hay que hacer lo que estas haciendo tu es ancho es ancho si si este tiene mas es que pensaba que iba a ser como el del tamaño de la flecha te imaginas seria imposible esparta calma que que rebufo me vas a pillar quita ya lo se no te falta que lo digas raptor pero te mandaremos una postal de los cielos cuando llegamos adelante no porque quiero saber un poquito de la gloria tambien dame algo a ti te vas a compartir no habrá gloria en tu sacrificio esparta voy a ir por otro camino a ver si este es mas corto va pero vete por aqui prueba no porque no me das tu rebufo asi que vengo por aqui a ver oye 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 que estamos intentados oye oye yo primero ostras no 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 yo primero yo primero yo primero imbecil nooo pero porque no me dejaste pasar oye 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 tu puedes andar del lado no te preocupes si tienes un checkpoint justo detras no te quejes oye 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 ay no no que tengo que tengo al inutu del drone detras al que cura menos que yo que se de por agarrado oooh que que lo esta acelerando para pillao el de graciao ahhh que ve que esta raptor, raptor no, raptor no, raptor no, ni le estoy dando hacia delante me empuja raptor osea que tu, 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 a ver, a ver, escuadrón charchichón de la muerte parar, estoy, no, 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 me niego, me niego vamos, prisa imagina, deja de empujarme por tanto, te juro que voy a poner prisa oye, que hay fila adios, esparta estaba claro que esta situación solo se podía salir con sangre eres una rata que voy por otro lado, maldito raptor voy por ti, voy por ti, por tu trasero osea, ha pillado, ha pillado inercia el desgraciado y va corriendo, que flipas por aquí, eh no se sale, que me pilla, que me pilla, que me pilla que me pilla, que me pilla, que me pilla que me pongo nervioso, que me pongo nervioso raptor no, raptor, raptor, raptor el trasero es todo mío el trasero, deja mi tubo de escape que no hay nada que meter ahí ya, vaya, 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 cheppoy, cheppoy y ahora que he hecho cheppoy me vas a pillar el cheppoy a ver, a ver, que aquí hay como unas escaleras infernales de la muerte, eh venga, quita, gorda a ver, con cuidado con cuidado, con mucho cuidado el primer escalón es el más difícil, eh los demás son más fáciles a lo mejor hay que pilla como diagonal para que suba primero una rueda yo creo que en diagonal sube bastante mal ah, amigo, diagonal, eh las técnicas las técnicas de ir en diagonal las viejas confiables, vale, y aquí tenemos uy, uy, chicos creo que sería un super salto, eh a ver, dale que, tío que estamos en el super salto o no bueno, si consigo estabilizar y caer va a ser el salto más épico en esto oye, sería, sería épico la noz creo que caes un poco a la derecha ¿te voy a poner un poquito de espaldas? jajajaja yo, yo no pierdo la fe ¿conseguir estabilizar esto? lo, lo intentaste lo intenté yo, yo puedo yo, yo no pierdo la fe yo no pierdo la fe, papu no pierdo la fe me he conseguido la técnica de la croqueta legendaria ¿en serio? no estabiliza, sí eh, vamos es como que me llamo ¿se lo has conseguido? como que me llamo Mike espera, espera, estoy bajando yo, tengo que verlo para creerlo si no, no me lo creo tú, 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 que se ha estabilizado que, uff, que es verdad que está ahí, te veo sí, 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 sí ¿ya ves? oye, que está aquí raptor voy cerca tuyo raptor oye, que me adelantéis los dos no vale, que ya tengo inencia vale, ya estoy, ya estoy que pilla el rebufo, Esparta creo que se viene el salto más épico de GTA, eh se viene el salto más épico de GTA vamos y recordar que todo lo que sube baja un pico épico épico vamos super salto super salto super salto que es esto que es esto que ha pasado que ha pasado que ha pasado venga chicos segunda vuelta que no es broma te imaginas que te imaginas que veo la meta, veo la meta justo delante quita, quita ahora veo a ver no quiero ir demasiado rápido porque que pedo que pedo menos mal que me iba demasiado rápido no, no, no pero yo si dime que te has caído mira atrás y confirma, Esparta mira atrás y confirma te espero en este molde estamos las tres juntas estamos las tres juntas estamos las tres juntas no, que rato está detrás vale, a ver, a ver pero es que esto es muy complicado creo que tenemos un nuevo ganador chicos a ver, a ver, a ver ir saludando a nuestro nuevo dios ve despacito, ve despacito Esparta se va a caer no, 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 no no, no, no no, no no, no papu, papu yo controlo confía en mi yo controlo adiós pringas me lo he pasado pringas que 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 no pero pinche Esparta pero como lo has hecho lo has hecho lento o rápido recto, recto tuve recto pegado a la derecha a toda velocidad sin pensarlo a toda velocidad pegado ahí en medio el por la parte roja voy a confiar en ti eh pero porque no quiero quedar como para ganarme a raptor para ganarme a raptor confía yo con como que para ganarme a raptor ah, vale ah, que no hace falta girar me cago pegado a la zona roja me cago bueno, que aún así la lío que aún así la lío es un inútil y te ganará raptor y te ganará raptor 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 se ha salido se ha salido se ha salido raptor me he caído lo importante es no ser tercero porque orgulloso de no ser raptor orgulloso de no ser tercera todo lo demás no importa tu vea por la roja recto no toques nada no toques nada recto solo lo w me tengo que entrar super centradisimo solo lo w ahí está vale 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 solo lo w voy a confiar en ti es parte voy a confiar en ti es parte si que lo tengo y raptor no tiene nada que hacer ni me rebufo puede con el no puedes hacer nada raptor orgulloso de ser raptor orgulloso de ser raptor orgulloso orgulloso He quedado segundo, hemos tardado una hora y trece minutos, la gente dirá, ¿qué? ¿Cómo? La magia de la edición, chavales, la magia de la edición Espero que os haya gustado esta carrerita, que la hayáis visto hasta el final Dar like para demostrar que la habéis visto hasta el final RAPTOR, ESPALTA, 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 eh ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!